Hola, en este video voy a enseñar cómo rastrear personas en un escenario de conducción automática de vehículos usando el toolbox de visión de computadora de MATLAB. Vamos a usar un ACF detector para detectar personas y un Kaman Filter para predecir la próxima posición de la persona. Usando el Kaman Filter y el estimado de la caja de detección y las detecciones del ACF, podemos ver si, por ejemplo, esta persona, predecimos que se está moviendo para acá y lo detectamos la próxima persona acá, calculamos la intersección de las cajas de detección y si hay suficiente intersección, pues entonces seguimos el rastro a esa persona en particular. Si por alguna razón la persona deja de estar visible por un tiempo, el filtro de Kaman todavía puede ayudarnos a detectar la posición de esa persona, pero si pasa demasiado tiempo, la eliminamos. Por ejemplo, si esta persona sale del cuadro de detección, ya no lo detectamos, pues ese track se pierde. Y en base a ese overlap de cajas, pues podemos determinar si una persona nueva que detectamos en el frame nuevo corresponde a, digamos, esta persona o la otra persona. Conectamos básicamente esas nuevas detecciones a los tracks existentes. Eso vamos a hacer aquí. Ok, para hacer ejemplo, este ejemplo está, el artículo está en los enlaces de la descripción de este video, le dan a OpenScript y eso nos va a llevar acá. Vamos a coger el ejemplo, en este caso lo hacen en formato de una función que se llama, vamos a coger aquí, dale F5 y cogemos esta función para arrancar el ejemplo, este es el video que se va a usar y el scale data file, vamos a ver que nos da esto. Vamos a crear los objetos del sistema, que no es otra cosa que el lector del video, con el video que le estamos dando, donde vamos a, el video player es donde vamos a poner las imágenes con las anotaciones, aquí vemos, pues, que tenemos unas anotaciones del bounding box y el número de confianza de la detección, y la región de interés, todas estas anotaciones van a ir a las imágenes que modificamos y las ponemos en el video player. También tenemos, vamos a cargar de este mat file, una escala de tamaños de cajas esperadas, porque uno espera que las personas sean de cierta, en este bounding box, en esta región de interés, esperamos que las personas sean de cierto tamaño en base a la distancia, y en base a la altura, a la altura de la imagen, así que esto nos ayuda para descartar ciertas detecciones falsas. Vamos a ver esta tabla, a ver como es, es básicamente, está orientada en base a altura, o sea, que digamos, a la altura más baja esperamos un bounding box de tamaño 16, y a la altura más alta un bounding box de tamaño 108. Ok, vamos a crear el People Detector, usando el dataset de Caltech. Entonces, vamos a inicializar los tracks, que inicialmente están vacíos, básicamente, esta es la estructura que vamos a tener para cada track, el identificador del track, el color del track para el bounding box, el bounding box de por sí, la puntuación, las puntuaciones, esta es la lista de puntuaciones. El Kalman Filter, que se usa para determinada próxima posición, la edad del track, si cuántas veces ha estado visible, porque si ha estado invisible muchas veces, pues se boja el track, y la confianza, esto no es otra cosa que el promedio, y el máximo de confianza que ha tenido el track, y la posición predicha para ese track. Ok, ya inicializamos el track, que está básicamente vacío, porque no tenemos ningún track, vamos a crearlo cuando, a medida que vayamos, y tenemos la región de interés, que es el cuadro rojo que vimos aquí, esta es la región de interés, que se usa para el People Detector, el director de personas, y ciertos parámetros de threshold para los algoritmos, vamos a conectarlo en esta estructura global de posición. Eso es algo que no me gusta de este ejemplo, este ejemplo funciona una dentro de otra, con variables pseudo-globales, en este scope, no me gusta eso, pero es un poquito difícil a veces ver de dónde vienen las variables. Ok, vamos entonces, este es el main loop. Aquí es el algoritmo principal, el stop frame son 1629 frames, vamos a leer uno por uno, vamos a detectar las personas usando el detector de personas ACF, vamos a predecir en base al canon filter, y después usamos las intersecciones de los bounding boxes, para asignar las nuevas detecciones, las nuevas detecciones pueden ser asignadas a tracks existentes, pueden haber tracks que no tuvieron asignaturas, que en ese caso, se usa la previsión Kalman para detectar, para poner el próximo paso, y se boja si ha estado demasiado tiempo invisible, y las detecciones, o sea, las cajas de personas que se detectan, que no tienen tracks asignados, que para ellos se pueden crear nuevos tracks, y esta estructura, vamos a usar una función, vamos a ver una función del toolbox de computer vision de Malag, que usamos para hacer esta clasificación, y en base a estas estructuras, pues vamos a asignarlos a los tracks existentes, actualizar con el filtro Kalman, a los que no tienen detecciones en el frame actual, bojar los que llevan mucho tiempo invisible, o crear nuevos tracks para detectores de detecciones no asignadas, y finalmente desplegamos los resultados, solamente cuando haya confianza suficiente. ok, el primer paso antes de hacer todo esto, para poder verlo mejor, es, vamos a poner breakpoints en cada función, bueno, ya fuimos a través de este método, así que no lo necesitamos, ya fuimos a través de este, voy a poner breakpoints en cada uno de ellos, para, y después, voy a dar pausa, porque son unos cuantos, ok, ya puse los breakpoints, entonces vamos a ver el primer frame, el frame no es otra cosa que la imagen, la imagen de la calle, como pueden ver, es difícil de ver a esta persona, o sea que uno no espera que en el primer frame, vayamos a detectar algo, por ejemplo aquí, va a ir vacío, así que, esta condición, is empty, va a ser cierto, entonces a mí lo que me interesa, es cuando no está vacío, así que voy a modificar, esta breakpoint, voy a poner set modify condition, para que, llegue aquí solamente cuando, no esté vacío, porque ahora mismo, pues, lo centro ahí, lo vamos a poner vacío, y debido a eso, ninguna de las otras funciones, va a llegar, va a quitar este breakpoint, y voy a ponerlo solamente cuando, entre al loop, porque de otra manera, no es interesante, y de nuevo, esto está vacío, así que, nada va a pasar aquí, todo esto, esto va a estar vacío, todo esto, ok, voy a quitarle esto, porque, ninguno de estos va a chocar, porque todo está vacío, o sea, vamos a coger esto, hasta que aparezca, una persona, este es el video, ok, ahora detectó a alguien, ahora estamos en el detectar personas, vamos a ir acá arriba, esto corresponde al primer método, después del frame, en el, entonces, tenemos el bounding box, es uno solo, es una sola persona que detectamos, que debe ser esta que está aquí, entonces, la puntuación, que tiene el 21%, que es bastante bajo, entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer un scaling, de 1.5, a la altura, y entonces, usamos la tabla de predicción, de estatura, que, vamos a coger el mínimo, entre la longitud, para no salernos del límite, y tenemos que la altura, que es derivada de, de la altura del bounding box, y la, el mínimo y, o, el mínimo de la tabla, entonces, en base a esa altura, predecimos, la estatura estimada, que es 32, la estatura que tenemos, es 85, entonces, vemos, la diferencia entre las dos, y si la diferencia es mayor, que un threshold que tenemos, es inválido, y en este caso, no es inválido, tenemos un bounding box, y no lo perdemos, porque no está muy lejos, el threshold es bastante, conservador, digo, no es muy conservador, este, entonces, en base a eso, cogemos la, 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 la más fuerte, verdad, la detección es más fuerte, pero este es el caso, que hay muchas detecciones, aquí solamente hay una detección, o sea, que cogemos, la única que hay, no está vacío, y ahora lo que hacemos, es dividimos la altura, y la, la, el ancho entre dos, y se lo sumamos al mínimo, XY, para calcular el centroide, entonces, esto es una posición XY, que determina el centroide de la caja, y eso es importante, para el filtro calmo, ok, ya fuimos a través de este método, así que vamos a, deshabilitar este breakpoint, y vamos a eliminarlo, clear breakpoint, ok, vamos a proseguir, una vez que detectamos, la persona, tenemos su centroide, y su bounding box, y su puntuación de 21, ahora vamos a ir a, predict new locations, vamos a ir allá adentro, no tenemos tracks, así que, esto solamente se usa, cuando tenemos un tracks existente, que se usa el karma filter, bien, lo que vamos a hacer, es detection, to tracks, new assignment, ok, esto vamos a ocurrir, un par de veces, porque hay dos casos, interesantes, en este caso, no tenemos ningún track, así que, el predictor box, está vacío, entonces, cuando, tratamos de calcular, esta función, box overlap ratio, es del toolbox, de visión de computadora, al igual que, esta assign detection, to tracks, que es para, hacer la clasificación, ambas son del toolbox, de visión de computadora, de MATLAB, aquí vamos a hacer, un overlap, entre la caja predicha, predecida por, por el karma filter, y lo que detectamos, por el people ACF, y si, y si el overlap, llega a uno, significa que son, están totalmente, intersectando las dos, entonces, significa que es bueno, entonces, sería esto uno, y, y, estamos uno, para que el valor, sea cero, porque queremos que, cuando hay una intersección alta, el costo, sea bien bajo, porque entre menos costo, más, más probabilidad, de asignárselo, al track, que predijo, esa, esa, esa posición, si no hay intersección, en el absoluto, el valor de este es cero, y entonces, esto sería, el costo sería uno, sería el valor máximo, y si tú te pasas, del punto nueve, que es el trecho, de aquí, pues entonces, le asignamos un peso, aún más grande, para que entonces, la probabilidad de asignarle, ese, esa detección, a ese track, se anula, en lo absoluto, o sea, que nosotros queremos asignarle, la, la detección de la persona, al track, si intersecta, con lo que predijo, el filtro, calma, bien, en este caso, el costo es, vacío, es vacío, porque no tenemos, ningún track, entonces, aquí no hay nada que filtrar, esto tenemos que verlo, cuando el track, esté lleno, cuando haya, al menos un track, ok, entonces, le pasamos el costo, que está vacío, y que nos va a dar esto, no nos va a dar ningún assignment, porque no hay tracks, entonces, no nos da, un, un assign, porque no hay tracks, pero si nos da, un un assign detección, tenemos una detección, que no está asignada, y debido a eso, vamos a tener que crear, nuestro primer track, no podemos, darle actualización, pues no podemos bajar tracks, porque no hay tracks, pero vamos a crear un track, y entramos aquí por primera vez, que hacemos aquí, de los assign detections, que tenemos, detecciones inasignadas, que colectamos una, que es lo que tenemos aquí, tenemos un índice, que es uno, la detección número uno, porque solamente hay una detección, entonces, los centroides, esto es una variable global, de nuevo, a mí no me gusta este estilo, del ejemplo, de tener variables globales, porque uno no sabe, de dónde viene, pero yo sé que viene, esto viene, de la función raíz, esto viene, de acá arriba, cuando uno, ajá, de aquí, por eso son azulitas, son variables globales, entonces, de esos centroides, que fue lo que obtuvimos, con la detección del, PeopleICF, nuevas detecciones, cogemos el primero, que es el único, con el centroide, el bounding box, y, la puntuación, con eso vamos a crear, un, un track nuevo, entonces, sacamos, pues, vamos a través, de todas las nuevas detecciones, que son solamente una, creamos un, carman filter, usando velocidad constante, asumiendo, que la persona, no está acelerando, sino que se está moviendo, a una velocidad constante, y, y, le asignamos ese, carman filter, a esta estructura, con el ID nuevo, que es uno, el primero, un color al azar, para la bounding box, que vamos a poner, en el video, el bounding box, la puntuación, que es 21, y, la confianza, que es, eventualmente, esto va a ser, el promedio y el máximo, pero, como no hay, el promedio y el máximo, son igual, a la única puntuación, que hay, así que le ponemos, esta puntuación, y la caja predicha, que es la misma, caja inicial, ok, entonces, vamos a añadir, este nuevo track, a la lista de tracks, ahora tenemos un track, y, incrementamos el ID, para el próximo track, ok, ya tenemos el próximo track, y vamos a desplegarlo, entonces, que pasa aquí, cuando vamos aquí, tenemos un track, vamos a tratar de desplegarlo, vamos a coger la confianza, que es 21, 21, entonces, la confianza, esta es una fórmula, que no voy a ir a dar detalle, la cuestión es que, tienes que tener suficiente confianza, para poder desplegarlo, pero, como no la hay, no lo va a desplegar, solamente, es bien conservado, a la hora de desplegar, resultados, ok, vamos para el próximo, vamos a la próxima iteración, entonces, vamos a detectar, el próximo bounding box, tenemos un bounding box, si, vamos entonces, a, ahora vamos para aquí adentro, vamos a predecirlo, entonces, cogemos, el bounding box actual, del track, para cada track, se saca el bounding box, el último, entonces, vamos a usar el, el Kalman filter que tiene, y usamos el método, esto es un método, de Kalman filter, de predecir, predecimos, el próximo centroide, que es esta posición bidimensional, y usamos, el último bounding box, para determinar, la altura, y, la, el width, y en base a eso, eh, predecimos, la, la posición, o sea, no, no, creamos un bounding box, eso es lo que estamos, estamos haciendo, estamos creando un bounding box aquí, porque, sacamos la mitad, que nos lleva, al X mínimo, y el mínimo, y usamos el mismo, eh, width y height, altura y ancho, que tenemos del bounding box anterior, y como podemos ver aquí, esto es otra cosa, que un bounding box, predicho, por el, Kalman filter, ok, entonces, ahora vamos a ir, a esta función de nuevo, a asignarle, la detección, ahora si, tenemos un, bounding box, de predicción, entonces podemos sacar la diferencia, entre este bounding box, y la detección nueva, y vamos a ver el overlap, el overlap, entre ambos, es, uno, tenemos perfecto, entonces el costo es cero, entonces, esa detección nueva, se le va a asignar, a, al primer track, por eso tenemos aquí, uno, uno, detección uno, se asigna a track número uno, no hay ningún track, inasignado, no hay, ningún, detección que no está asignado, o sea que simplemente, se le va a asignar, esa detección nueva, al único track que hay, pero, este, este escenario, como quiera, no es muy interesante, para poder entender, lo que esta función está haciendo, o sea que vamos a poner un breakpoint aquí, un breakpoint, donde, donde, yo quiero ver, la, voy a buscar, bueno, vamos a hacer, este, isempty, donde no está, no, 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 yo lo que quiero es, tamaño de, prepboxes, la primera dimensión, que es la cantidad de, 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 de bounding boxes, tiene que ser mayor que uno, en este caso, no, eso, en este caso no es cierto, los prepboxes, son, son uno, y, y, que, el tamaño, de los bounding boxes detectados, sea mayor que uno también, porque, eso significa, que vamos a tener, dos, y entonces se va a cruzar, y el resultado de este, en vez de ser un escalar, va a ser una matriz, ahí es que es más interesante este caso, y entonces, él va a saber, esta función va a saber manejar esa matriz, para asignarlo al correspondiente, ok, vamos a, a modificar la condición, para que la próxima que paremos aquí, sea este caso interesante, ok, bien, vamos entonces, a, a actualizar el assign track, como podemos ver, este, tenemos, eh, un assign track, eh, que es el, un assignment, que es el primero, entonces, vamos a coger el primero, y, el, aquí lo que tenemos, es dos índices, uno que responde al track, y otro al assignment, o sea que, el primero es el índice del track, y el segundo, el índice de la detección, y entonces, con la detección, sacamos los centroides nuevos, de, con el track, sacamos el camera filter, y lo cogejimos, el camera filter, porque tenemos una detección, tenemos el data real, y vamos a actualizarlo, con el centroide real, entonces, eh, vamos a coger los cuatro últimos, eh, de los cuatro últimos, bounding boxes, y sacamos el, el mínimo, eh, esto vamos a tener, el tamaño, si, lo que estamos haciendo aquí, es cogiendo los últimos cuatro, pero como solamente tenemos uno, tenemos que sacar, el mínimo, entre, la cantidad de bounding boxes, que en este caso, es uno, el mínimo entre uno, y cuatro, son uno, si hubieran más de cuatro, o cuatro más de cuatro, esto sería cuatro aquí, entonces, si hubieran tres, sería tres, si hubieran dos, dos, y como en el caso es uno, pues uno, entonces cogemos el único bounding box, en fin, es coger, eh, lo que estamos haciendo aquí, es cogiendo el, el, la altura, el ancho, y el alto, el promedio, el promedio entre los últimos, tracks, eh, el promedio de ancho, el promedio de altura, y en base a eso, cogemos el centroide, nuevo, de la detección, y sacamos el bounding box, entonces, ese es el, es el bounding box, para el track, que vamos a asignar al track, o sea, que ya tenemos el bounding box, de, del track, y entonces, eh, le asignamos la edad, la edad simplemente incrementamos la edad, eh, como lo detectamos, pues entonces, la visibilidad también, eh, aumenta, aquí abajo aumenta la visibilidad, y la puntuación se la llevamos, se la añadimos a la lista de puntuación, lo tienes, tuvimos 21, y ahora tenemos uno, que bajó bastante, importante, entonces, eh, la, esto, la, de nuevo, va a ser un clamping, para detectar las últimas, las últimas, eh, a sacar el promedio, el promedio de las últimas puntuaciones, entonces, sacamos el máximo, y el, y el promedio, antes era 21, 21, pero ahora, como tenemos un 1, pues va a bajar significativamente, el máximo sigue siendo 21, pero el promedio, va a bajar, a la mitad, ok, y con esto, básicamente, actualizamos, eh, el, el track, de detección, entonces, vamos entonces, a darle F5, para seguir cogiendo, hasta, hasta que encontremos, el, el, el interesante, ok, algo pasó aquí, eh, aquí, es realmente, no va, esto es para, va a sacar la edad, la visibilidad, y la confianza, en base, no va a irle en detalle, esto es para eliminar un track, cuando ya, este, la persona no sea detectada, y, en base a esta fórmula, que depende de visibilidad, y, la, y la edad, pues entonces va a decir, si la elimina o no, en este caso, como vamos a poder ver aquí, tenemos un track, y después de esto, no hay ningún, eh, sigue el mismo track, no se eliminó, no se eliminó, porque esto es, cero, entonces, voy a usar, n, voy a poner esta condición aquí, para solamente, pegar el caso interesante, ok, entonces vamos a seguir cogiendo esto, y todavía, no, no está desplegando, ningún, ok, en este caso, caímos aquí, porque tenemos un track, que está on assign, o sea, que para un track, no hubo, una detección, así que en este caso, pues vamos a coger el ID del track, sacar la edad, aumentamos la edad, pero entonces, en vez de usar la, la, la bounding box, como hicimos acá arriba, que calculamos el bounding box, en base a la detección, cogemos simplemente, la predicción, del, del canon filter, entonces le pusimos la posición cero, y esto va a bajar la confianza, y vamos a actualizar, la, la confianza, el máximo, el mínimo, en base a eso, y esto, puede, puede determinar, que el track, sea eliminado, vamos a ir cogiendo, y efectivamente, hubo un track eliminado, tal vez la persona, se salió, de la región de interés, tal vez la persona, se metió detrás de un cajo, y no lo pueden ver, así que, ahora tenemos un track, uno nada más, después de coger esto, no tenemos ningún track, perdimos ese track, vamos a adquirir este breakpoint, entonces, no tenemos tracks, vamos a seguir cogiendo, y ahora, después de eso, llegamos, detectamos otros tracks, y ahora si hay track de nuevo, otra persona, y tiene suficiente confianza, vamos, vamos a chequear la confianza de, este es el máximo y el mínimo, no, el máximo y el promedio, entonces el máximo, el máximo es 35, y el promedio es 22, es suficiente para desplegarlo, o sea que vamos a coger el bounding box, y, vamos a incrementar un poco, para desplegarlo, y entonces vamos a usar la función, insert shape, para poner el bounding box, aquí, vamos a ver, este es el bounding box, y este es el frame, la imagen, vamos a poner eso encima de la imagen, y la notación, que va a ser otra cosa, que la puntuación, o sea, le ponemos el color, del, del, el color del bounding box, y la, y básicamente la, la confianza, la puntuación de confianza, ok, pero, esto de aquí, uno de los bounding box, es el, el region of interest, que es el, el color rojo, este es el bounding box, rojo, que uno ve, cuando, está aquí, pero, esto de aquí, porque son dos, yo entiendo, que son dos, porque uno, es un cuadro lleno, que tiene, cierta transparencia, el opacity, y entonces, el otro, es el cuadro, es periferal, que tiene, la confianza, en el label, necesita los dos, vamos a verlo, entonces, en fin, vamos, vamos a ver el frame, cuando, aquí lo ponen el video, finalmente, entonces, debemos hacer, aquí lo vemos, ¿ves? Este es el, el, el cuadro con transparencia, este es el cuadro periferal, que no tiene transparencia, y la puntuación de confianza de 22, detectamos por fin, esta persona, de hecho, como vimos anteriormente, esta persona, fue detectada, por un tiempo largo, pero, no fue hasta que tuvo, la confianza suficiente, que la marcó, en general, yo, yo veo que este ejemplo, es bien, es poco conservador, o sea, tiene, tiene casi ningún, este, falso negativo, pero, tiene un montón de falsos positivos, que cuando tú haces una aplicación de estado, tomaste el driving, tú quieres, mejor tener, yo, yo preferiría tener falso negativo, a tener falso, falso positivo, porque, es mejor pensar, hay una persona, cuando realmente no lo hay, que, que hay una persona, y no la detectes, y el vehículo le pueda dar, ok, bien, ya desplegué, vamos entonces, a seguir cogiendo, y ahora, este, vamos a quietar este breakpoint, porque vas a ir desplegando, esa misma persona, y vamos a esperar llegar, a, va a seguir cogiendo, ver, detecta esta persona, parece que es otro track, porque cambió el color, se fue, y ese track, se perdió, y ahora, cayó, en la, en la posición interesante, aquí, parece que va a detectar, más de una persona, vamos a, a ver cómo es eso, para ver, cuál es, exactamente, vamos a poner un breakpoint, en el, en el step del video, y vamos a ver, cómo calcula la matriz de detección, que esa es la parte interesante, ok, aquí tenemos, dos cajas de predicción, o sea, porque hay dos tracks, y dos cajas de detección, vamos a ver, cómo se hace ese apareo, entonces, tenemos, el costo, que es una matriz, entonces, vamos a ponerlo, lado a lado, qué significa, esta matriz, significa que, el primer track, cuando se combina, con el primer, la detección, no encaja, como pueden ver, el width, llega a una altura máxima, como menos de 280, que está por debajo, del mínimo, X aquí, o sea, que esta caja, la primera caja, está fuera del alcance, y por eso, tiene una puntuación, bien alta, y esto va a ser filtrado, o sea, esta no va a ser aceptado, la segunda, esta caja, encaja bastante bien, con esta caja de aquí, y por eso, tuvo una puntuación, bien baja, porque, enganchó bastante bien, o sea, que lo más seguro, el primer track, es asignado al, el primer track, es asignado al segunda detección, ok, en la, el segundo track, este track, no encaja tampoco, con el primero, está muy lejos, o sea, que tiene una puntuación máxima, y entonces, el segundo track, encaja, un poquito, con el, primera detección, pero no muy buena, no es muy buena, el overlap, o sea, por eso, tiene una puntuación alta, entonces, lo más seguro, también se filtra, entonces, que es lo que va a pasar, que vamos a tener, que la segunda detección, es asignada al primer track, y el segundo track, no va a ser asignado, y la segunda detección, tampoco va a ser asignada, o sea, que vamos a tener aquí, aquí va a estar el track número 2, y aquí va a estar la detección número 1, y aquí va a tener el track número 1, asignado a la detección número 2, vamos a verlo, y esto es básicamente, el único input que coge esta función, de Computer Vision Toolbox, son las funciones de costo, y esto es un parámetro, de costo de nueva asignatura, y él te va a detectar, este mapping, o sea que, este ejemplo, lo estamos haciendo con el Kahnan Filter, pero también se pudo haber hecho, con el, con el Point Tracker, que usa el Kahnan de Lucas, Tomás y Algorithm, o sea, de la misma manera, o cualquier otra manera, de predecir puntos, puede haber otras técnicas, pero, pero sí, esta es la manera que esto funciona, vamos a, a cogerlo, y vemos aquí, que tenemos que, el primer track, es asignado al segundo, al segundo, detección, en, con Assign Tracks, tenemos que el track número 2, no tuvo detecciones, y el, la primera detección, no tuvo aquí, un track asignado, entonces, cuando salgamos de aquí, vamos a darle click a esto, entonces, aquí en Update Assign Tracks, vamos a entrar aquí, y entonces vamos a tener, el track número 1, que se le asigna, la detección número 2, y se coge el Centro ID número 2, el Bounding Box número 2, y se hace todos esos cálculos, para sacar el Bounding Box, y se le asigna, y se actualiza el Karma Filter, con esa detección número 2, y se mejora la confianza, de ese, ahora la confianza, debe haber subido, por la puntuación nueva, aunque es un poquito baja, pero anyway, ok, con respecto al, un Assign Track, el Assign Track, simplemente, como vimos anteriormente, va a coger la predicción, del Karma Filter, y va a empeorar, su puntuación, y posiblemente, vamos a, será que lo bajamos, el track número 2, si lo bajamos, porque ahora solamente, tenemos un track, o sea que se fue el track número 2, por perder esa detección, y vamos a crear un nuevo track, para, en este caso, es la detección número 1, que, tenemos que crear un track, creamos el track, y ahora tenemos de nuevo, dos tracks, y finalmente, se desplegan los resultados, y vamos a ver, la imagen, en el video, para ver como se ve, ok, desplegamos uno de los tracks, pero, a pesar de que tenemos dos tracks, el segundo no tenía confianza suficiente, para ser desplegado, puede haber sido una de estas dos personas, ok, vamos a seguir cogiéndolo, y, si, una persona, es un caso sencillo, otra persona, y, si, esto, debería ser, más conservado, a la hora de detectar personas, a este algoritmo, pero, parece que la está detectando, en el momento adecuado, cuando están cruzando, esta persona, esta persona, tuvo que haberla detectado, y la detectó, no más seguro, la detectó antes, pero con poca confianza, ok, eso es todo por el video, muchas gracias por su atención, gracias, 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 Gracias.